Yo soy un artista que vengo de París Tú eres un falsante que no has estado allí Y se tocaron muy bien Y nosotros también El violín, el violín El violín, el violín El violín suena así Yo soy un artista que vengo de París Tú eres un falsante que no has estado allí Y se tocaron muy bien Y nosotros también El vagón, el vagón El vagón, el vagón suena así Yo soy un artista que vengo de París Tú eres un falsante que no has estado allí Y se tocaron muy bien Y nosotros también El piano, el piano El piano, el piano El piano suena así Yo soy un artista que vengo de París Tú eres un falsante que no has estado allí Y se tocaron muy bien Y nosotros también El trombón, el trombón El trombón, el trombón El trombón suena así El trombón, el trombón, el trombón suena así Gracias.